¡Vamos! ¡Vamos, mineros! ¡Quiero vivir con mi madre que estudiar! ¡Vamos! ¡Vamos, mineros! ¡Quiero vivir con mi madre que estudiar! ¡Vamos, vamos, mineros! ¡Quiero vivir con mi madre que estudiar! ¡Vamos! ¡Vamos, mineros! ¡Quiero vivir con mi madre que estudiar! ¡Vamos, vamos, mineros! ¡Quiero vivir con mi madre que estudiar! ¡Vamos! ¡Vamos, mineros! ¡Quiero vivir con mi madre que estudiar! ¡Vamos! ¡Vamos, mineros! ¡Quiero vivir con mi madre que estudiar! ¡Quiero vivir con mi madre que estudiar! ¡Vamos, mineros! ¡Vamos, Mineros! ¡Vamos! ¡Bajaron! ¡Bajaron!